Para ti que eres huevón y sí, 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 tú, tú, y no quieres prender tu cafetera, aquí te traigo hoy la solución para que te prepares algo bien. O igual, tal vez eres jodido y no tienes por una cafetera, o peor aún, eres jodido y huevón y no quieres prender la cafetera, no tienes por una cafetera, aquí está la solución. Lo primero que vamos a hacer es agregar suficiente hielo a nuestra coctelera. Ahora que si no tienes coctelera, te recomiendo que lo pongas en la licuadora, sin hielo o si no, en un pepsilindro que esté grande, también echenle en cabeza, no sean huevones. Le ponemos tres cuartas partes de la cucharada de café soluble, una parte de leche clavel meto, le ponemos otra parte de leche entera o leche, lo que quieran, deslactosada, no sé, que se vea en bolsa, para que se vea que somos mexicanos, vaya. Jarabe natural para que se disuelva rápido, de once y media a tres onzas, según qué tan dulce les guste las cosas. Ahora sí, como dijo Vladimir, no la chaqueteamos. Ya al final solamente voy a utilizar un vaso mason y una copa martini, para este le pongo bastante hielo, esta va a ser sin hielo. Ya solamente como recomendación sería viable que también enfríen su copa, yo la verdad se me fue la onda. Servimos ambos, perdón, un poquito más. Para la del vaso mason me voy a ir con una garnitura bastante simple, solamente un chocolatito, le ponemos un popote. Para la de la copa martini le ponemos una garnitura deshidratada. Agarramos café soluble y le vamos a hacer una línea en esta parte, bueno a ver si alcanzan a ver bien, una línea delgadita. Y sobre la línea de café, a mí yo sí me pasé porque yo estaba viendo a través de la cámara, es menos y después le ponen una línea con granos de café. Y aunque tenga un pulso de macarero, no hay bronca y así quedaría.